¿Cómo evolucionan las condiciones de diseño de la instalación industrial? En el escalador el objetivo es seleccionar las condiciones de diseño de la instalación industrial para ver esas variables que tienen efecto sobre el sistema, cómo evolucionan y fijarlas para que los rendimientos a escala industrial tengan los mismos rendimientos que en la escala de laboratorio. Esto es un proceso un poco empírico, es decir, requiere mucha experimentación y en escalas inferiores demostrar que ese conocimiento adquirido es válido. Entonces, digamos que el hecho de que haya variables que no tienen influencia a escala de laboratorio pero que sí que tienen influencia a escala industrial, hace que tú, tocando esas variables, puedas optimizar el proceso. Entonces, el coste de las materias primas de cara al producto final, cuando estamos hablando de producciones industriales, es el parámetro que más influencia tiene sobre un proceso bioproductivo, es decir, cuánto me cuesta realizar el medio de cultivo. Aunque en escalas de piloto o de laboratorio el coste de la materia prima no tenga ningún tipo de influencia sobre el producto, a escala industrial sí. Por eso, antes de empezar a diseñar el producto, hay que adecuar el medio de cultivo y buscar siempre sus productos de bajo coste. ¿Para qué? Para que luego, en la escala superior, asegurar que el proceso tiene viabilidad. Es importante dimensionar la escala del producto, es decir, es importante decir cuánto me tiene o qué es el volumen de mi instalación para que mi rendimiento sea bueno, para que el coste de amortización, digamos, sea asumible por el coste del producto. Como consecuencia del proceso de escalado se tienen las dos cosas, las condiciones a escala industrial y el diseño de esa nueva instalación, el diseño de ese bioreactor nuevo a esa escala que yo busco. Lo normal es que se parte de decir, yo quiero este proceso llevármelo a una escala de 20.000 litros. ¿Cómo tiene que ser mi bioreactor? Pues tu bioreactor tiene que tener proporcionalidad geométrica con el que estamos trabajando a escala de laboratorio y luego cumplir una serie de condiciones. No es que yo quiero este bioreactor con el que estoy trabajando. Vale, pues entonces yo ya empiezo a, digamos, a tener esas limitaciones en mi algoritmo. Y entonces ya me dice, pues para tu bioreactor necesitas estas otras condiciones. Se produciría a lo mejor más óptimo si diseñaras este equipo. Pero lo normal es obtener siempre ese mismo rendimiento, es decir, igualarlo e incluso mejorarlo. Por lo que comentaba antes, porque hay variables que a escala de laboratorio no es que no se tengan en cuenta, es que no se pueden medir.